Oh, mira, aniquilados todos. Dio resultado, nada más tuviste tú que tirar eso. ¿Y qué fue lo que tú le tiraste? ¿La bomba atómica? ¿La bomba atómica? ¿Eso pasó hace tiempo? ¿La de neutrones? ¿Ya esa no hiciste? Ya le tiré la bomba más fuerte que puede sentir en este momento en el mundo. ¿Pero y cuál es esa bomba? Una funda de salami. ¡Ay, compañero! ¿Tiramos la moneda o la tiro de nuevo? Es bien, que lo hagamos ya de usted. Pero ya, ¿la moneda se tiró? Sí, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Vamos. Bien, bienvenido. 5, 4, 3, Q. Entonces, ¿cayó cara? ¿Qué significa eso? Que no, mi amor. Mi amor. Mira, ya te cae la cabina mujer. ¡Ay, mira! Ya, mírala ahí. Ella está ahí. Mírala ahí. Mírala ahí. Esto lo dije. Mírala ahí. Una vela, una vaina, metida de negro. ¿Ves a ver? ¿Quién? ¿La mujer? ¿Qué mujer? ¿Cómo que cuál mujer? ¿La mujer? ¡Láganme a la ira, rubia! Con los hombres de trabajo no se juegan. No, no. Yo no estoy viendo a nadie. ¿Tú estás volando conmigo? Yo no estoy viendo a nadie, mi boludo. ¿Qué mujer tú me estás volando? ¡Ay, mira esa señora de la que está volando! ¡Ay, me estás volando de la ayuda! ¡Mira, me estás volando! ¡Me estás volando! Estás viendo Telemicro Internacional Empieza el día orientado y con la información actualizada. Este grupo de profesionales de la televisión llevan a tu pantalla todo lo que pasa aquí en el mundo. Además, reportajes, salud, tecnología, entrevistas y espectáculos en el programa más completo de la mañana. Por eso los dominicanos aquí y alrededor del mundo lo prefieren. Matinal, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Telemicro, tu canal. ¡Ah, mi amor! ¿Te quieres enterar de todos los rollos que pasan aquí y allá? No te puedes perder de lunes a viernes a las 10 de la noche totalmente en vivo. Sin peras en la lengua y sin taparle nada a nadie. ¡Ay, me estás rico! ¡El programa número uno de Parándula y espectáculo! ¡Te duele! ¡Iyéstate, te mentira! ¡Viera! Porque lo divertido de chifre no es dinero, es contarlo. Te ofrecemos los mejores segmentos y comentarios. Te los contamos tal cual como suceden y de manera divertida. Por eso somos los más vistos. ¡Somos los dueños del circo! Los dueños del circo. De lunes a viernes a las 10 de la noche.